bien quiero hablar algo de proteus y siguiendo con lo de los vídeos cortos que estoy hoy vamos a dar una característica nueva del nuevo proteus vamos a buscar x proteus versión 89 sp 0 y aquí busquemos un nuevo proyecto y que es lo chévere vamos a poner un ejemplo vamos a poner un y 32 y 32 mx ya así simplemente hay una nueva hay una buena hay una nueva característica que se llama miren aquí están todos no los tiene proteus pero si los tiene una base de datos que tiene proteus nueva yo puedo seleccionar el microcontrolador ya me sale acá listo con los pines no sirve para simulación solo para hacer el pcb hacer mi esquemático lo que yo quiera vamos a hacer un ejemplo ahorita con una tarjeta de microelectrónica vamos a suponer microe pongamos microe el estado esta página que está buscando usted se llama samaxi esta página normalmente no la no no sale automática tienen que escribir se da el derecho de una página web pone su correo sus datos y le queda para que ya puedan mirar los elementos y vamos a poner mi por oe esta ya había cargado yo quería buscar otra pero parece que no me está buscando buscar aquí en internet porque hay bueno aquí me salieron vamos a ponerle que sea de microelectrónica le vamos a poner un ejemplo aquí la tarjeta busco una tarjeta aquí están casi todas las tarjetas que tiene microe vamos a ponerla de gps se me muestra ya los pines para el semisquemático y también está el y también está y también está el pcb si me voy a paquete en tool aquí tengo cómo va a ser el pcb de este señor y así cualquier integrado que uno tenga voy a poner un integrado que tiene ahorita hace poquito que se llama 26 c 31 creo que es esto que están acá bueno ya los utilice por eso los tengo pero quiero que los busque en internet yo voy en internet y ya me sale el paquete el esquemático y el paquete entonces es una ventaja porque ya ahorra está creando paquetes o creando paquetes tanto para pcb o como para esquemáticos obviamente hay que saber hacer los paquetes pero esto es una nueva opción la tiene el nuevo proteón me pareció interesante y por eso la quería compartir con ustedes hoy muchas gracias nos vemos en una próxima